Ricardo Baltodano, el grupo de reflexión de presos políticos, afirma que el gobierno debería de cambiar las medidas cautelares a los presos políticos y liberarlos ante la amenaza del COVID-19. Nos preocupa también con mucho dramatismo la situación de los presos políticos. Queremos exigirle al gobierno la libertad inmediata de todos los presos políticos. No puede someter a estos muchachos, muchachas, señores y señoras a una situación injusta doblemente. Sabemos que son inocentes y aún así no busca las salidas para que ellos puedan regresar a sus casas a enfrentar la pandemia con en mejores condiciones, con el apoyo de sus familias y y por lo tanto poder salir liberado de las consecuencias de la misma. Por lo tanto, la libertad inmediata de los presos políticos, el cambio de medidas cautelares, por lo menos es una demanda inmediata que ha sido respaldada por la comunidad internacional. Lamentamos también el caso de las universidades donde hay varios brotes. Hemos conocido de un brote de coronavirus en Laupoli, otro en Lunan Managua y las autoridades no toman las medidas necesarias de urgencia. Hay que desprenderse del yugo del poder dictatorial y las universidades autónomamente, tomar sus decisiones. Valtodano insta a la población a seguir acatando las medidas de la OMS para evitar el contagio del COVID. Hay que tomar inmediatamente todas las medidas de la Organización Mundial de la Salud, guardarnos en casa en la medida en que sea posible. Y si salimos a la calle, usar mascarilla, usar guantes, taparnos con un trapo, aunque sea la cara, para evitar el contagio, no tocar superficies que no debemos o que no necesitamos, que no son indispensables para evitar la contaminación por esta día. O sea, pues, que el pueblo de Nicaragua tiene que arreciar las medidas de autocuido, que son las únicas que nos pueden ayudar. La solidaridad entre vecinos también es un elemento clave que debemos desarrollar. Aquellos que no tienen comida, pues el vecino tiene que compartir, porque no tenemos otra opción. No somos un pueblo bollante de dinero, pero sí bollante de amor y cariño por nuestros paisanos, por nuestros compañeros. Noticias 12, Darlene Teyes.